Una cruz levantada yo vi Con un hombre pendiendo decir Que moría mas era por mi Para darme una vida feliz Ese hombre se llama Jesús Y es el hijo bendito de Dios Que moría por darme la luz De un glorioso y eterno perdón Hoy mi alma rebosa de amor Y alegría sin par por quien dio Su santísima sangre y murió Por librarme de condenación Ese hombre se llama Jesús Y es el hijo bendito de Dios Que moría por darme la luz De un glorioso y eterno perdón Musa antes los abrojos del camino Nos vienen fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te destinas El Señor en rosas todas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calma llegará Que importa que haya siempre adversidades La mano del Señor nos mantén La mano del Señor nos sostendrá Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te destinas El Señor en rosas todas cambiará Por ti mi Dios en esta noche Por todas las bondades de este día Oh, guárdame y que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis parpados los cierren dulces sueños Un sueño en que vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Música Música Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Música Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo llanto en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la alabanza de su gloria Y se entome en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo llanto en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Sé yo que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo llanto en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música 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 Los que con lágrimas andaron Con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron Con regar Llorando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Trayendo Llorando irán Ya no se olviden Y la velero Con regar Si no hay On Nos pueden ver En las manos Llorando a la voz Si no hay Soy vidar Abrío treatment tuvo усп insulted ¡Gracias! 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 Música Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, madieron fruto de bendición Música Andando irán Música Música Pueblos todo, bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblos todo, bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel, bendecida Jehová Casa de Aarón, bendecida Jehová Casa de Levi, bendecida Jehová Los que teméis, bendecida Jehová Casa de Israel, bendecida Jehová Casa de Aarón, bendecida Jehová Casa de Levi, bendecida Jehová Los que teméis, bendecida Jehová Música Música Pueblos todo, bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblos todo, bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel, bendecida Jehová Casa de Aarón, bendecida Jehová Casa de Levi, bendecida Jehová Los que teméis, bendecida Jehová Casa de Israel, bendecida Jehová Casa de Aarón, bendecida a Jehová, casa de Leví, bendecida a Jehová, los que teme y bendecida a Jehová Pueblo, todo bendecida a Jehová y alaba al Dios de Israel Pueblo, todo bendecida a Jehová y alaba al Dios de Israel Bendecida a Jehová, los que teme y bendecida a Jehová Casa de Israel, bendecida a Jehová Casa de Aarón, bendecida a Jehová, casa de Leví, bendecida a Jehová Los que teme y bendecida a Jehová Pueblo, todo bendecida a Jehová y alaba al Dios de Israel Pueblo, todo bendecida a Jehová y alaba al Dios de Israel Casa de Israel, bendecida a Jehová Casa de Aarón, bendecida a Jehová, casa de Leví, bendecida a Jehová Los que teme y bendecida a Jehová Casa de Israel, bendecida a Jehová Casa de Aarón, bendecida a Jehová Casa de Leví, bendecida a Jehová Los que teme y bendecida a Jehová Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y el alma también Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor, yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar, solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios, como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, no siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Qué quema, qué quema, qué quema Qué quema, qué quema el alma Qué quema, qué quema, qué quema Qué quema, qué quema el alma Siento un foco que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo y en el alma también Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo y en el alma también Yo no sé lo que pasará En esta noche mi Señor Yo no sé lo que pasará En esta noche mi Señor Solo tu Señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu Señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi Señor Bienvenido a este lugar Bienvenido mi Señor Bienvenido a este lugar Como un rayo El Espíritu de Dios Como un rayo Como un rayo El Espíritu de Dios Cayendo de mi Cayendo sobre mí Cayendo sobre ti Cayendo sobre mí Cayendo sobre ti Que quema, que quema, quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, quema Que quema, que quema el alma Yo siento un결 dejé y me está quemando Que el tubo que me está quemando Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte En el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Música Mi Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte En el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste Porque tú me amaste Me libraste de la muerte En el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo confío en ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte En el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Música 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 Pero vino Cristo, el valor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el valor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no vallaba Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no vallaba Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día ¡Santo! Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día Gozo, gozo, gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el amor de Miran, cambió las tinieblas por la luz del día Con puro gozo, para nuestro padre celestial ¡Cuántos tienen gozo! ¡Alaba a tu señor! ¡Hey! 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 Idea que mi alma te lave Idea que mi boca te cante Idea que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame Levántame con tu poder Guíame, guíame Guíame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Que mi madre, mi padre me dejaré Mi Dios todo me recuerda Que mi madre, mi padre me dejaré Mi Dios todo me recuerda Me recogerá y me recogerá Mi Dios todo me recogerá Me recogerá y me recogerá Mi Dios todo me recogerá Y hoy a mi casa he llegado La paloma celestial Y hoy a mi casa he llegado La paloma celestial Volando de rama en rama Buscando a donde reposar Volando de rama en rama Buscando a donde reposar Y si tu le aceptas El en ti morara Y si tu le aceptas El en ti morara El Dios todo nacido Dentro de mi madre El Dios yo volveré allá El Dios todo nacido Dentro de mi madre El Dios yo volveré allá Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Y gozame hermano con el ministerio musical Padrones del alto Dios Y dame el agua que fluye Para la vida eterna Y dame el agua que fluye Para la vida eterna Del agua que le diste A la mujer samaritana Del agua que le diste A la mujer samaritana A la mujer samaritana ¿Para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya Hay mujer samaritana ¿Para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya Hay mujer samaritana ¿Para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya Y qué bonito se siente Cuando se siente bonito Un gozo y alegría Para ti señor Jesús De varones del alto Dios Y si me alabas Goza Qué bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre Qué bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre Anuncia por la mañana Su misericordia Y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana Su misericordia Y su fidelidad de noche ¿Y quién es el que vive? Jesucristo es el que vive ¿Y quién es el que salva? Jesucristo es el que salva ¿Y quién es el que bautiza? Jesucristo es el que bautiza ¿Y quién es el que viene? Jesucristo es el que viene Y a tu nombre es gloria 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 Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y un saludo Para la iglesia Nueva visión De Costa Mesa California Hermano Luis Y así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Y cuando estemos allá con Cristo Allá en su mansión Allá en su mansión Juntos para siempre Y no separarnos Allá seremos los herederos Allá en su mansión Y los herederos Feliz estaremos Los herederos Alaban y cantan A Cristo Los herederos Alaban y cantan A Cristo Y cuando estemos allá con Cristo Allá en su mansión Juntos para siempre Juntos para siempre Juntos para siempre Juntos para siempre Y no separarnos Allá en su mansión Allá en su mansión Allá en su mansión Los herederos Alaban y cantan A Cristo Música Y cuando estemos allá con Cristo Allá en su mansión, juntos para siempre Y no separarnos, allá seremos los herederos Allá en su mansión, y los herederos, felices estaremos Los herederos, alaban y cantan a Cristo Los herederos, alaban y cantan a Cristo Cree, porque Él está aquí Alza tus manos y alaba al Señor Él está aquí, milagros quiere hacer Abre tu corazón, Él está aquí Él está aquí Alza tus manos y alaba al Señor Él está aquí, milagros quiere hacer Abre tu corazón, Él está aquí Él está aquí Música Reunidos estamos hoy aquí Música Y juntos alabaremos al Señor Música 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 Te alabarán, oh Jehová Música 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 Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo No era la sombra ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Anoche tuve de fiesta y esta noche también Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y anche les bajaba y anche les subía Y anche les bajaba y anche les subía Pero era la gloria de Dios La queja jacob veía pero era la gloria de Dios Unción, poder y fuego eso es lo que queremos Bajo las sombras de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Aurea Jango 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 Aurea Jango